Y escucha la nueva cumbia de la organización Leyenda Latina Cumbia Nova Y esto se va para el primer aniversario de la organización Leyenda Latina Y para la que rifa en México, Nenita Records Leyenda Latina Y esta es una exclusiva más de Anthony Fett, El Poyito y toda la organización Leyenda Latina Y esta es la cumbia Leyenda Latina La bailan con ganas Leyenda Latina La bailan con ganas Todos la escuchan, todos la bailan, todos la gozan, todos la cantan La buena cumbia Leyenda Latina La bailan con ganas Leyenda Latina La bailan con ganas Todos la escuchan, todos la bailan, todos la gozan, todos la cantan Y gozan lo bonito Kevin, publicidad es el meme Y toda la organización Leyenda Latina Hoy Hoy Leyenda Latina Y esto se va para Publicidades Martínez, la pequeña de Brooklyn y toda la organización Leyenda Latina. Y como goza DJ Clayder y su chaparrita Blanca Anaí y su pequeño Clayder Jr. Y esta es la cumbia, leyenda latina, la bailan con ganas, leyenda latina, la bailan con ganas, todos la escuchan, todos la bailan, todos la gozan, todos la cantan. La buena cumbia, leyenda latina, la bailan con ganas, leyenda latina, la bailan con ganas, todos la escuchan, todos la bailan, todos la gozan, todos la cantan. Gracias por ver el video.